Es natural querer tener la fuerza para cargar a tu nieto. Por eso, nada mejor que Leche Gloria. Hecha con leche pura de vaca que contiene proteínas y calcio para conservar los huesos y masa muscular. Tan importante como tus ganas de estar bien. Leche Gloria. Querernos bien es natural.